Es de ropí verde, rostrado, que ya ves. Y tú le hiciste el burro pelos. Ahora, ayúdenme. A mí también no me ayuda. Ve, yo también tengo que sacar los pelos. Pinta uno, ve. Ve. Vamos a ver. Se apaga la cárcel. Ya está acá. Ve, ve, ve. Es que. ¿Qué dañe? ¿No ves el pelo? Aquí está, aquí está. Chay, chay, chay. Sí. Coyito. Esperate, esperate. Ah. Aquí está otro. Saca de... Cogete el limes. Chay, para ver. Tanto pelo de limes. Es mío, porque se caía del piso. Es mío, vueltas, se quedó pegado en la cabeza. Miren. Fíjate, miren. Suces.